Para instalar una tira de inicio nivelada para el revestimiento, comience por localizar el punto más bajo del revestimiento. Reste un cuarto de pulgada y trace una línea de tiza nivelada. Continúe el proceso alrededor de la construcción. A continuación, fije la tira de inicio. Alinee la parte superior de la tira con una línea de tiza y clávela a su lugar cada 8 o 10 pulgadas. Deje un mínimo de 4 pulgadas en cada extremo para que haya espacio para los postes de esquina interior y exterior estándar. A medida que continúe a lo largo de la pared, asegúrese de dejar un espacio de un cuarto de pulgada entre las tiras de inicio. Para las áreas de aplicación especial donde se necesita la altura extra, se puede utilizar una tira de inicio de metal de 5 pulgadas.